Pobre del cantor de nuestros días, que no arriesgue su cuerda, por no arriesgar su vida. Pobre del cantor que nunca sepa, que fuimos la semilla, y hoy somos esta vida. Pobre del cantor que un día la historia, lo borré sin la gloria, de haber tocado espinas. Pobre del cantor que fue marcado, para sufrir un poco y hoy está derrotado. Pobre del cantor que sus informes, le borren hasta el nombre con copias asesinas. Pobre del cantor que no se alce, y siga hacia adelante con más canto y más vida. Pobre del cantor que no haya el modo, de tener bien seguro su proceder con todos. Pobre del cantor que nos imponga, con su canción de gloria, con embarres y lodo. Pobre del cantor que no arriesgue su cuerda, por no arriesgar su vida. Pobre del cantor que nunca sepa, que fuimos la semilla, y hoy somos esta vida. Que fuimos la semilla, y hoy somos esta vida. Yolanda, Yolanda, me viene la mente, Yolanda. 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 Gracias por ver el video.